Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica El programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe Y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona Nadie te ama como yo En esta hermosa mañana que el Señor nos concede una vez más Quiero extender mi saludo y mi fe, mi esperanza, mi caridad Para todos ustedes que nos acompañan hoy en este Domingo Día del Señor, Día de Triunfo Avanzamos en el transcurso de este año civil Como pasa de rápido el tiempo que ya estamos en la mitad de octubre En el otoño Este año se nos ha ido volando definitivamente Por eso el mayor recurso que tenemos en nuestras manos es el tiempo Y vivirlo bien, invertirlo bien Es definitivamente lo que nos va a permitir presentar los talentos que Dios nos ha dado Al final de nuestra vida Con los frutos espirituales Que estos talentos hayan producido Desperdiciar el tiempo Significa enterrar esos talentos que Dios nos ha dado Enterrar, podríamos decir, el más valioso de los talentos Que Dios nos ha dado Que es el tiempo Porque mientras tenemos tiempo, tenemos vida Mientras tenemos vida, tenemos la oportunidad De hacer el bien De acercarnos a Dios De crecer juntos en nuestra fe Vamos entonces a iniciar este ratito de reflexión De meditación, de oración De hermanos y hermanas Unidos a Cristo En una sola fe La fe que el Señor nos dejó En esta, su iglesia católica En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén Te damos gracias Señor, misericordioso Por la manifestación ininterrumpida de tu amor Cada día se convierte para nosotros En una muestra indudable De que existes De que eres amor De que nos amas profundamente Y de que nosotros para ti somos Lo más importante Nos has dado a tu Hijo Jesús Como nos recuerda el apóstol San Juan Al inicio allá de su Evangelio En el capítulo 3 Versículo 16 Un pasaje muy hermoso Que nuestras actitudes Que nuestras palabras Que nuestras acciones Que nuestros pensamientos Que nuestro trato a los demás Sea siempre Según el querer de tu Hijo Jesús Que nos llamó a vivir el mandamiento Que nos llamó a vivir el mandamiento Que nos llamó a vivir el mandamiento Nos lleve a todos A la verdad plena Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Vamos a compartir el Evangelio Que este domingo 28 Del tiempo ordinario Nos trae En toda la iglesia católica En toda la iglesia universal En la que La palabra de Dios Es nuestra guía Como nuestro GPS GPS dirían aquí Los americanos Y que se convierte para nosotros De verdad En el camino de ruta En el plan de ruta Para que siguiendo nosotros Esa sagrada escritura Interpretada No a la luz De nuestra propia conveniencia Y de nuestra propia Capacidad y facilidad Sino a la luz Del Espíritu Santo Dentro de la iglesia de Dios Dentro de la iglesia de Cristo Que es como lo pensó Lo planeó Lo deseó Dios Que podamos entonces Todos llegar a la verdad Y también a la unidad El Evangelio Que se nos presenta hoy Es el de Marcos Capítulo 10 Versículos del 17 Al 30 Y dice así Se ponía ya en camino Cuando corrió a su encuentro Cuando corrió uno A su encuentro Perdón Y arrodillándose ante él Le preguntó Maestro bueno ¿Qué debo hacer Para tener en herencia La vida eterna? Jesús le dijo ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno Sino solo Dios Ya sabes los mandamientos No mates No cometas adulterio No robes No levantes falso testimonio No seas injusto Honra a tu padre Y a tu madre Él entonces le dijo Maestro Todo eso lo he guardado Desde mi juventud Jesús fijando en él Su mirada con cariño Le dijo Una cosa te falta Anda Vende cuanto tienes Y dáselo a los pobres Y tendrás un tesoro En el cielo Luego ven Y sígueme Pero él Abatido por estas palabras Se marchó entristecido Porque tenía muchos bienes Jesús Mirando a su alrededor Dijo a sus discípulos Qué difícil Es Que los que tienen riquezas Entren en el reino de Dios Los discípulos Quedaron sorprendidos Al oír estas palabras Más Jesús Tomando de nuevo la palabra Les dijo Hijos Qué difícil es entrar En el reino de Dios Es más fácil Que un camello Pase por el ojo De la aguja Que el que un rico Entre en el reino de Dios Pero ellos Se asombraron aún más Y se decían Unos a otros ¿Quién se podrá salvar Entonces? Jesús Mirándolos fijamente Dijo Para los hombres Imposible Pero no para Dios Porque todo Es posible Para Dios Pedro Se puso a decirle Ya lo ves Nosotros lo hemos dejado todo Y te hemos seguido Jesús dijo Yo os aseguro Que nadie Que haya dejado Casa Hermanos Hermanas Madre Padre Hijos O hacienda Por mí Y por el evangelio Quedará sin recibir El ciento por uno Ahora Al presente Casas Hermanos Hermanas Madres Hijos Y hacienda Con persecuciones Y en el mundo Venidero Vida eterna Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Yo creo que nos Tomaríamos Muchas horas Probablemente Todo este día Toda esta semana Que tenemos Por delante Si quisiéramos Detenernos en cada una De las palabras En cada una De las ideas En cada una De las enseñanzas Que el Señor Nos comunica A través de este evangelio Tan hermoso Tan profundo Tan importante Para nuestras vidas Y tan fundamental A la hora De nosotros Definirnos Y actuar Verdaderamente Como cristianos Como discípulos Como hijos De Dios Vemos a un hombre Joven Muy rico Que se acerca A Jesús Con la intención De seguirle Vemos Que la respuesta De Jesús Conecta Su enseñanza Su misión Su ministerio A lo que ya Previamente En el antiguo Testamento Dios mismo El Padre A través de la Santa palabra Suya Que es El verbo Encarnado Jesús Con la luz Del Espíritu Santo Había ya enseñado Al pueblo De Israel Y a todos Nosotros Los diez Mandamientos La respuesta De Jesús Frente a la Pregunta De este joven Rico Está orientada No solamente A una fe Así Nominal Es decir De nombre Que se proclame Con los labios Y que se cree Que se cree En el corazón Solamente Jesús Se está Refiriendo A acciones A acciones Concretas De la misma Forma que Los diez Mandamientos Se refieren A acciones Concretas Que nosotros Debemos hacer Como opciones Que tomamos En nuestra vida Para evitar Otras acciones Es decir Los diez Mandamientos Cuando nos Hablan de todas Estas cosas Que no debemos Hacer Nos están Hablando De opciones Concretas En nuestra Vida Moral En las Que a través De decisiones Optamos O elegimos Rechazar El mal Y aceptar Al bien Cuando Cristo Nos dice No matarás No cometerás Actos impuros No dirás Falsas Falsos Testimonios Ni mentirás Todos estos Nos Que nosotros Vemos En los diez Mandamientos Esa parte Negativa Podríamos decir De los diez Mandamientos Son La prohibición De Dios En acciones Concretas Para que nosotros También En acciones Concretas Manifestemos Nuestra fe En él Y nuestro Seguimiento A él Esto lo recuerda Lo que ya Mencionábamos Gracias a El apóstol Santiago Allá en su Carta En el capítulo Dos Cuando nos Está hablando De la fe Que tiene que ser Una fe Que se manifieste En obras Y Jesús Está retomando Nuevamente Ese tema Cuando Frente a la Respuesta Frente a la Pregunta Perdón De este joven Rico No le dice Simplemente Cree En tu corazón Que yo soy El señor Y confiesa Con tus labios Que yo soy El mesías Y serás salvo No Está hablando Jesús De las exigencias De todos nosotros Para adentrarnos Con Cristo En la vida Eterna Son acciones Y cuando Frente a la Respuesta De Jesús Este joven Quiere Justificarse Y quiere Mostrarse Ya listo Para entrar A la vida Eterna Para salvarse Para ser salvo Para sentirse salvo A continuación Le dice Jesús Anda Vende todo Lo que tienes Dáselo a los pobres Y luego ven Y sígueme Y vemos que Frente a esa Dura respuesta De Jesús El joven Simplemente Se va Esta respuesta De Jesús Nos pone otra vez En el Contexto Importante Fundamental De nuestra vida Cristiana Y de nuestro Ser discípulos Con relación A las acciones Las acciones Nuestras Que por supuesto Están inspiradas En la fe Porque es por la fe Que nosotros Seguimos a Jesús Pero la manera Como nosotros Lo seguimos La manera Como mostramos Verdaderamente Nuestro seguimiento A Cristo Constante Perseverante Es a través De las acciones Por eso Lo que sigue A continuación Nos permite Entender Plenamente Cuáles son Las exigencias De Jesús Para quienes Decidimos Y deseamos Seguirlo En la vida Cristiana No se trata Solamente De una fe Que Profesamos Cuando con una Biblia bajo el brazo Vamos caminando De un lado Para otro Hablando de Dios Hablando de Cristo Pero no acompañando Esa enseñanza Ese testimonio Con el testimonio De nuestras mismas Acciones Del cumplimiento De los mandamientos De Dios La fe Necesita De obras El seguimiento De Cristo Necesita De nuestra fe Pero una fe Que necesita De obras El segundo tema En este Hermoso evangelio Es en el que Jesús nos advierte De algo En el Discurso De la totalidad De las sectas Protestantes Los ídolos Según todos ellos Son nuestras Imágenes religiosas Aquí en este evangelio San Marcos Nos está Recordando Cuál es la advertencia De Jesús Para lo que es Un verdadero Ídolo Es decir Un Dios falso Que ocupa El lugar Del verdadero Dios Que aleja Nuestros pasos Y nuestra vida De él Y que nos hace Perder eternamente Jesús no nos Está advirtiendo De las imágenes Y Jesús Cuando iba Al templo De Jerusalén Veía el templo Lleno de imágenes Había allí No solamente El arca De la alianza Que tenía Esos dos Querubines De oro macizo En la parte Superior Sino que Tenían también Este templo De Jerusalén Los dos Grandes Querubines Que el rey Salomón había Mandado construir En el templo Y que medían Aproximadamente Cinco metros De altura Cada uno Y había también Una poceta O una alberca Sostenida Por imágenes De animales De toros Que estaban Reteniendo allí El agua Que se usaba Para la purificación De los vasos sagrados Y de todos Los otros elementos Que se usaban En la liturgia Judía Las paredes Las cortinas Todo estaba lleno De imágenes Y Jesús Iba a encontrarse Con su padre Allí Jesús iba Como buen judío A cumplir Las prescripciones Litúrgicas De su religión Y nunca Vio Esas imágenes Como ídolos Como amenazas Para el verdadero Dios Y para la adoración Al verdadero Dios Por el contrario Lo que Jesús ve Como amenazas Son las riquezas Y contra lo que Nos advierte hoy Jesús A través del evangelista San Marcos Son precisamente Las riquezas Y miren Lo diferente Lo totalmente Contrario A esta enseñanza De Jesús A esta enseñanza Que Jesús Nos ofrece Hoy La que las sectas Protestantes Le venden A aquellos Que en medio De su ignorancia Militan En ellas Que difícil Es entrar En el reino De los cielos En las palabras De los protestantes En sus sectas Se trata De la salvación Y lo que Jesús Está diciendo Allí es Que difícil Ser salvado Que difícil Salvarnos Mientras que Los protestantes Dicen que basta Solamente Con aceptar A Jesús En el corazón Creyendo En nuestro corazón Que él es El Mesías Y profesando Esta fe Con nuestros labios Jesús está diciendo Que difícil Es entrar En el reino De Dios Y por eso Los apóstoles Se quedan Como en shock Y por eso Le preguntan A Jesús ¿Quién se podrá Salvar entonces? Y dice Jesús Imposible Para los hombres Pero no Para Dios De tal manera Hermanos Que si hay algo A lo que Dios Nos llama Es a la salvación Si hay algo Que Dios quiere Es que todos Los hombres Se salven Y lleguen Al conocimiento De la verdad Como lo escribiera Después En una de sus cartas A Timoteo El apóstol San Pablo Dios quiere Que todos Nos salvemos Pero esa salvación Requiere del compromiso Perseverante Constante De todos los días De cada uno De nosotros Un día de verdad Como dicen Los hermanitos Protestantes Jesús nos alcanzó La salvación Pero es nuestra Opción En la vida nuestra De cada día Aceptar esa salvación O no Pero no se acepta Esa salvación Solamente Creyendo con el corazón Y proclamando Con los labios Se acepta Esa fe en Cristo Dedicándonos A seguirlo A cumplir su voluntad A hacer las obras Que Dios nos manda A hacer En especial La del amor Todos los días De nuestra vida Es por eso Que en la iglesia Católica Hablamos De la conversión Que en griego Viene de una palabra Que se llama Metanoía Y que significa Cambio No de acciones Cambio de corazón Cambio de vida Y esa conversión Esa metanoía Tienen que Estar presentes En nuestra vida En nuestra vida Todos los días Acercarnos Cada vez más A él Porque lo que es Imposible Para nosotros Es posible Para él Hemos estado Ya por las dos Pasadas catequesis Meditando en torno A este tema Tan hermoso Y tan importante Para nuestra vida Para nuestra vida Cristiana Para la vida Familiar Para la vida Matrimonial Acerca del sacramento Del matrimonio Y hemos Tratado de dejar Muy claro Que el matrimonio Así como la familia Así como la vida Humana Son regalos De Dios Nosotros No nos dimos La vida A nosotros mismos Ni nos inventamos La familia Es una invención De Dios Ni nos inventamos Tampoco el matrimonio Es una invención De Dios Por eso no se vale Que nosotros Queremos cambiar El matrimonio O la familia O que queramos Atentar contra la vida Humana Cuando nos dé la gana Y como nos dé la gana Nuestra vida La familia Nuestros matrimonios Dependen De Dios Porque son obra suya Y el demonio Lo sabe Y por eso Atenta constantemente Contra estas dos Sagradas instituciones La del matrimonio Y la de la familia Así como también El demonio Desprecia El valor De la vida Humana Nosotros Como católicos Nos unimos Al pensamiento De Dios Al deseo De Cristo Al plan De Dios Cuando Al principio Creó al hombre Y a la mujer Los unió Y declaró Estableció Que lo que Dios Ha unido No lo puede Separar El hombre Y por eso Decíamos Que en el matrimonio Católico Es en la única Unión Conyugal O de pareja En la que el matrimonio No tiene validez Y es así Porque está en la mente De Dios De esa misma Manera Y es así Porque así Lo enseñó Jesús Y porque así Lo exigió Jesús Y lo estableció Jesús Por eso Si en la práctica Ustedes quieren saber Una vez más Que pruebas Tendríamos Para que Comprobemos Que la única Iglesia Que Jesús Fundó Es la Iglesia Católica Tendríamos También que Darnos cuenta De cuál es La única Iglesia De Jesús Cuál es La única Iglesia Que habla Que predica Que enseña A Jesús Que cumple A la fidelidad Con total Fidelidad Esta exigencia Este mandato De que el divorcio No tenga lugar Y seguramente Se van a dar Ustedes cuenta Si son Sinceros Y si son Honestos Con Dios Y con ustedes Mismos Que la única Iglesia En la que El divorcio No tiene validez Es en la Iglesia Católica Todos los demás Grupos Que se autoproclaman Cristianos Aceptan Recomiendan Inclusive Estimulan Al divorcio Cuando sus Líderes Se han casado Y se han divorciado El número de veces Que les da la gana Y predican A Cristo Y dicen Que son La Iglesia De Jesús Pero no cumplen Esa parte De las enseñanzas De Jesús Se la pasan Por la manga Como decimos En Colombia Quieren hacer Menso a Cristo Quieren manipular La enseñanza De Jesús Y se dicen Cristianos Y se dicen Iglesia De Jesús Nosotros habíamos Dedicado Los últimos minutos De la catequesis Anterior A meditar Un pasaje Muy hermoso En el que San Pablo Desarrolla De una manera Magistral Toda su teología Del sacramento Del matrimonio Y ojo Pablo no estaba Casado Ahorita Vamos a avanzar Un poquito También en el tema Del celibato En el cual San Pablo También hizo su opción San Pablo Era célibe Él no era Casado Y más sin embargo Decidió Y dedicó Gran parte De sus enseñanzas A través De las cartas Que escribía A contarle Y a recordarle A los esposos Y esposas Cómo tenían Que vivir Y allá Precisamente En el capítulo 5 De su carta A los efesios De los versículos 22 al 23 Desarrolla Una de las piezas Más importantes En torno A las cuales La iglesia 2000 años después Sigue meditando En torno A la importancia Del sacramento Del matrimonio Y San Pablo Une esa reflexión Acerca del hombre Y de la mujer Que unidos Forman una sola cosa Con lo que Cristo Hizo con su iglesia Con la iglesia católica Que es su esposa Que es su cuerpo Con la que se unió Y con la que formó Una sola cosa Y meditábamos Para tener más comprensión Acerca de esto En ese pasaje Tan hermoso Que el evangelista San Juan Nos ofrece Como introducción Allá en el capítulo 3 Versículos 25 al 29 De su evangelio En los que Juan Bautista Da el testimonio De Cristo Como novio Que es el que En últimas Va a tener a la novia Y esa predicción Ese anuncio Esa profecía Esa promesa De Juan Bautista Se va a cumplir Se va a cumplir Cuando el evangelista San Juan Allá en el capítulo 19 De los versículos 32 Al 35 Nos muestra De donde nace La iglesia De donde sale La iglesia Donde es concebida La iglesia En el costado De Cristo A través del sacramento Del bautismo Simbolizado por el agua Y a través del sacramento De la Eucaristía Simbolizada Por esa sangre Que salió del costado De Cristo Y hacíamos el paralelo Entre el nuevo Adán Que es Cristo Del que nace Su esposa La iglesia Con el primer Adán Del cual sale Su esposa Eva Cuando Dios Lo duerme Y de su costilla Saca a la que va a ser Hueso de sus huesos Y carne de su carne De tal manera que San Pablo Está comparando Una pareja En la que hay un solo esposo Y una sola esposa Con Cristo Que es el esposo Y con la iglesia Que es la esposa Y si Cristo se casó Con una sola iglesia Si Cristo se casó Con una sola esposa Si Cristo tiene Un solo cuerpo Los esposos Que se unen A su mujer No pueden unirse Después a otra Y a otra Y a otra Y a otra De la misma manera Que las esposas No pueden dejar A su marido Y unirse A otro Y a otro Y a otro Y a otro No se puede No se vale Acuérdense Que el matrimonio Es institución Divina No te lo inventaste Tú No me lo inventé Yo Se lo inventó Dios Y Cristo Lo puso En práctica Al casarse No con una mujer Sino con su iglesia Además de ese pasaje Tan hermoso De Efesios capítulo 5 Hay también otros De San Pablo En los que podemos Nosotros Profundizar Para descubrir Todo lo que San Pablo Quiere enseñarnos En torno A El sacramento Del matrimonio En la carta A los romanos En el capítulo 7 Versículos del 2 al 3 Dice San Pablo Lo siguiente Así la mujer casada Está ligada Por la ley A su marido Mientras este vive Mas una vez muerto El marido Se ve libre De la ley Del marido Por eso Mientras vive El marido Será llamada Adúltera Si se une A otro hombre Pero si muere El marido Queda libre De la ley De forma que No es adúltera Si se casa Con otro Diríamos en Colombia En paisa Eso significa Que lo que Dios Ha unido No lo separe El hombre Y yo les preguntaría ¿Lo quieren más claro O así? Lo que Dios Ha unido No lo puede separar El hombre Por eso Solo la muerte Puede separar Lo que Dios Ha unido Esta enseñanza Esta exigencia Solamente se ha mantenido Inalterada Intocable Por dos mil años En la iglesia De Jesús En la iglesia Católica Está diciendo San Pablo También En ese pasaje De que ya hablábamos La carta A los efesios De la sumisión Que las mujeres Necesitan tener Con respecto A sus esposos Y pone como ejemplo A la iglesia Esposa de Cristo Que es sumisa A su esposo A Cristo Y hay una parte Muy hermosa Allá en este pasaje Donde dice ¿Por qué la iglesia Está sometida A Cristo? No porque Cristo La obliga A estar sometida Sino por lo siguiente Maridos Que dicen que es una iglesia Que dicen que es una iglesia Que se corrompió Porque San Pablo Lo que nos está diciendo Es lo contrario Que la iglesia de Cristo Es santa E inmaculada Y que Cristo Y que Cristo se entregó A sí misma Porque la ama Que Cristo se entregó A ella Porque la ama Y por eso se entregó Él mismo A sí mismo A la iglesia Para santificarla Y para presentársela Ante sí mismo Sin que tenga mancha Ni arruga Ni cosa parecida Y reconoce San Pablo Que la iglesia Nosotros los bautizados Nosotros todos los que formamos La iglesia de Cristo Pertenecemos a la iglesia De Cristo Que es santa E inmaculada Así te duele Hermano pastor La iglesia católica Es santa E inmaculada Porque es la esposa De Cristo Y Cristo A través del baño Del agua Es decir Del bautismo Santificó Purificó A su iglesia Duele Cierto que sí Pero en la fe Y en el amor Nos abrimos A esa verdad Y nos sentimos Muy contentos De que Por más pecados Que cometan Muchos sacerdotes Todos nosotros Como seres humanos Pecados que no ocultamos Sino que reconocemos Y confesamos Con humildad La iglesia Sigue siendo Santa E inmaculada Por eso Una de las características O de las notas Que distinguen Que identifican A la iglesia de Jesús Es que es Santa Es una Pero también Es santa Y es católica Y es apostólica El autor De la carta De los hebreos Nos dice también En el capítulo 13 Versículo 4 Tened todos En gran honor El matrimonio Y el lecho Conyugal Sea inmaculado Que a los fornicarios Y adúlteros Los juzgará Dios Esa enseñanza Del autor De la carta De los hebreos Sigue siendo En consonancia Con lo que Cristo Y San Pablo Nos decían También Que el que Abandone A su mujer O el que Abandone A su esposo Y se una A otra persona Comete adulterio Llámenlo Como lo llamen Justifiquenlo Como lo justifiquen Las leyes La sociedad Los mal llamados Pastores En otros grupos Religiosos Pero se llama Así A los ojos De Dios Y en el corazón De Cristo Adulterio También Nuestro primer Papa San Pedro Nos ofrece Enseñanzas Muy hermosas En torno Al sacramento Del matrimonio Allá en la primera Carta que escribió En el capítulo 3 Versículos Del 1 al 7 Encontramos Lo siguiente Igualmente Vosotras Mujeres Sed sumisas A vuestros maridos Para que si Incluso Algunos No creen En la palabra Sean ganados No por las palabras Sino por la conducta De sus mujeres Al considerar Vuestra conducta Casta Y respetuosa Es decir Está diciendo allí San Pedro Que Es la misma Santidad La pureza La fidelidad De las mujeres Y la sumisión De esas mujeres A sus esposos Lo que va a lograr Que aun cuando sean Protestantes O paganos Se conviertan En cristianos Y hagan parte De la verdadera Iglesia De Jesús Y miren esto Tan hermoso Para todas las esposas Que nos escuchan Y para aquellas A las que ustedes Vayan a transmitirle Esta enseñanza Que vuestro adorno No esté en el exterior En peinados Hoyas Y modas Sino en lo oculto Del corazón En la incorruptibilidad De un alma dulce Y serena Esto es Precioso ante Dios Así se adornaban En otro tiempo Las santas mujeres Que esperaban En Dios Siendo sumisas A sus maridos En paisa Lo que está diciendo Allí San Pedro Es Que la belleza Que deberíamos cuidar Y de manera especial La belleza Que la mujer Debería cuidar Es la belleza De un corazón Que se une Con fidelidad A Dios No la belleza Del cuerpo Esta belleza Es pasajera Y nos volvemos Esclavos De esa belleza Y muchos hombres Han arruinado Su vida matrimonial Porque el criterio Que buscaron Para elegir A su esposa Era la belleza Física De la misma manera Muchas mujeres Se sienten ahorita Miserables En su vida matrimonial Porque lo único Que escogieron Cuando estaban pensando En conseguirse un marido Era que fuera Bonito físicamente Que fuera atractivo Y ahí andan Como lloronas Como magdalenas Por sus malas decisiones Por eso La verdadera belleza Es la que está En el corazón La que está En el interior De un corazón Que con fidelidad Sigue a Dios De igual manera Vosotros Maridos En la vida común Sed comprensivos Con la mujer Que es un ser Más frágil Ojo que San Pedro Está diciendo Que la mujer Es un ser Más frágil No más débil Más frágil Que es diferente Tributándoles Honor Como coherederas Que son también De la gracia De vida Para que vuestras oraciones No encuentren Obstáculo Esos Hombres Machos Mejor Que maltratan A las mujeres Y que las toman Como si fueran Objeto suyo Y que no las Hacen someterse A ellos En el amor Como Cristo A su esposa Sino en el miedo De sus gritos Y de sus golpes Y de sus borracheras Y de sus vicios Están faltando Gravemente Al voto Que hicieron Ante Dios De cuidar A esa mujer Como un ser Más frágil No más débil Más frágil Y no les tributan El honor Como coherederas Que son De la vida eterna Que Dios También tiene Preparada Para ellas Por eso Dice Martín Valverde Que Machos Puede haber muchos Pero hombres Sin Dios Muy poquitos Este tema Del sacramento Del matrimonio Es definitivamente Una enseñanza Fundamental En esta vida Moderna En la que Como decíamos Al inicio De estas catequesis Sobre el tema Del matrimonio Y al inicio De esta misma En la que estamos Hoy El demonio Hace muchos Ataques Lanza muchos Ataques Todo su odio Toda su Toda su rabia Todo su coraje Contra Dios Y contra el ser humano En el matrimonio Contra el matrimonio Por eso Hay un matrimonio Hay una iglesia doméstica Que se caracterizó Por ser un ejemplo De santidad De virtudes De fidelidad A Dios El matrimonio De Nazaret La familia De Nazaret Ese hogar Hermosísimo Y maravilloso En el que San José La Virgen María Y el niño Jesús Vivieron en armonía En paz En santidad Si todos los esposos Fueran como San José Si todas las esposas Fueran como la Virgen María Si todos nosotros Como hijos Fuéramos sumisos Obedientes Amorosos Como Jesús En ese hogar De Nazaret Por eso Nos encomendamos A Jesús José y María Al sagrado hogar De Nazaret Para que siga Con su Con su inspiración Para que María Y José Sigan con su Intercesión Y para que Cristo Siga con su Acción divina Santificando Nuestros hogares Para que sigan Siendo cada vez más Parecidos Al hogar de Nazaret Amén Damos por terminado Así este tema Acerca del matrimonio Esperamos que les haya quedado Muy claro a ustedes Esta parte En relación con el sacramento Del matrimonio Que se distingue mucho Como decíamos De El matrimonio civil De los matrimonios Religiosos En cualquier grupo Autoproclamado cristiano Pero que no son La iglesia de Jesús Y que por tanto No viven La unidad matrimonial Como Jesús La estableció Como sacramento Voy a hacer Una última aclaración Ahorita que hablo De esto Del matrimonio civil El matrimonio civil Es el que se contrae Ante la autoridad civil Este matrimonio No es válido Para los católicos El único matrimonio Válido Entre los bautizados Es el sacramental El sacramento Del matrimonio Dentro de la iglesia católica En ocasiones Como aquí en Estados Unidos Es necesario Contraer también El matrimonio civil Pero no se quedan Solamente con el matrimonio civil No tiene validez Religiosa Espiritual Sacramental Para nosotros Este matrimonio Se contrae Según las leyes Del país Como aquí en Estados Unidos Porque es útil En cuanto a sus efectos Legales Pero los Los casados católicos Únicamente Por lo civil Deben casarse También por la iglesia Porque de lo contrario Están cometiendo El grave pecado De la fornicación Habíamos mencionado Al inicio De estas catequesis En torno Al sacramento Del matrimonio Que Íbamos a conectar Esta enseñanza Con otra Acerca de El otro sacramento Que dentro De la vida De la iglesia Está orientado A una vocación A un estilo De vida A un estado De vida A la santificación A través de Unas opciones De vida Fundamentales Que toma la persona A la hora A la hora De seguir A Cristo Me refiero Entonces Ahora Al tema De El orden Sacerdotal O de la ordenación Sacerdotal Que junto Con el matrimonio Forma el tercer El tercero De los grupos De sacramentos Dentro de la iglesia Católica Y que está orientado Como decíamos A seguir a Cristo De una manera Especial A través De un estilo De vida Pero quiero Iniciar este tema De el orden Sacerdotal O de la ordenación Sacerdotal Hablando De una condición De una exigencia Fundamental Para esta vida Sacerdotal Para esta vida Consagrada Que es el tema Del celibato Y es un tema Que nos ha ganado A nosotros Como católicos Y a nosotros De manera especial Como sacerdotes Muchos ataques Muchos corajes Muchas calumnias Muchas críticas Muchas ofensas Muchos engaños Y muchas mentiras Que son enseñados En estos Changarritos En estas sectas Por hombres Que dicen Tener el Espíritu Santo Pero que con sus Enseñanzas Desdicen Y contradicen Las enseñanzas De Jesús Es necesario En primer lugar Decir Que el celibato Es el hacerse Eunuco A uno mismo Por el reino De los cielos Jesús mismo Nos ofrece Esta definición Del celibato En ese pasaje En el que nosotros Ya meditábamos En torno Al tema Del matrimonio Cuando nosotros Estábamos Meditando Acerca del tema Del matrimonio Tocábamos El pasaje Fundamental En el que Cristo mismo Nos está enseñando Acerca de la vida Matrimonial En su iglesia En el que No hay Divorcio Voy a retomar Ese pasaje Que ya leíamos En la catequesis Antepasada Para que nos sirva Entonces Como Base Para la construcción De esta nueva Temática De esta nueva catequesis Que iniciamos hoy Introduciendo el tema Del celibato Mateo capítulo 19 Versículos del 3 al 12 Nos dice lo siguiente Y se le acercaron Unos fariseos Para ponerlo A prueba Le dijeron Puede uno Repudiar a su mujer Por un motivo Cualquiera Es decir Los fariseos Están Preguntando Acerca del divorcio El respondió No habéis leído Que el creador Desde el comienzo Los hizo varón y hembra Y que dijo Por eso dejará el hombre A su padre Y a su madre Y se unirá a su mujer Y los dos Se harán una sola carne De manera que Ya no son dos Sino una sola carne Pues bien Lo que Dios unió No lo separe El hombre Le dicen Pues porque Moisés Prescribió Dar acta de divorcio Y repudiarla Les dice Jesús Moisés Teniendo en cuenta La dureza De vuestro corazón Os permitió repudiar A vuestras mujeres Pero al principio No fue así Ahora bien Os digo Que quien repudie A su mujer En paisa Como decimos En Colombia Que quien se divorcie De su mujer Y se case Con otra Comete adulterio Hasta ahí Podríamos decir Que es la enseñanza De Jesús Acerca No solamente No solamente Del matrimonio Y de que tipo De matrimonio Es del que Él está hablando Y es del cual Dios también Tiene su plan En su corazón Que Jesús Por supuesto Nos vino a comunicar Sino que está hablando También Jesús Del divorcio Y enseñándonos Acerca De la imposibilidad De que En el sacramento De su iglesia El sacramento Del matrimonio Dentro de su iglesia Se divorcen Las parejas Sigue el texto Allí En Mateo 19 Cuando sus discípulos Le dicen a Jesús Si es tal La condición Del hombre Respecto De su mujer No trae cuenta Casarse Pero Él les dijo No todos Entienden Este lenguaje Sino aquellos A quienes Se les ha concedido Porque hay Eunucos Que nacieron así Del seno materno Y hay Eunucos Que se hicieron Tales a sí mismos Por el reino De los cielos Quien pueda Comprender Que comprenda Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En este pasaje Allá en Mateo Capítulo 19 Está Jesús Abordando Inicialmente El tema Del matrimonio Y del divorcio Que era sobre Lo que le preguntaron Los fariseos Para ponerlo a prueba Y Jesús dejó Muy claro Que el único Matrimonio Aprobado Por el corazón De Dios Y por el plan De Dios Es aquel En el que no hay Divorcio Y una vez Que ya sus apóstoles Han quedado Tan profundamente Impresionados Por estas exigencias Le dicen a Jesús Que mejor no se casan Que no vale la pena Casarse Si se trata Pues de la dureza Y de la exigencia Y de la radicalidad Con la que Jesús Está enseñando Esta parte Tan importante De la vida cristiana Y la respuesta Y la respuesta De Jesús Pasa entonces De la opción Matrimonial A la otra opción La opción No matrimonial Es decir A la opción Celibataria O al celibato O al hacerse Eunucos A uno mismo Por el reino De los cielos Y miren El inicio De este texto Como Jesús Hace una distinción Muy importante Hay eunucos Que nacieron Del seno materno Es decir Hay hombres A los que Desde el nacimiento Les vino Una incapacidad O una Impotencia Que les impide Cumplir sus obligaciones Matrimoniales En caso de que Se casaran Con una mujer Y por eso No pueden casarse Son eunucos Desde el seno materno Dice Jesús Y a continuación Dice el también Pero hay eunucos Que se hicieron Tales A sí mismos Por el reino De los cielos Es decir Tienen toda la capacidad Tienen todas Las posibilidades Pero deciden No hacerlo Ellos mismos Deciden mantenerse Célibes Eunucos No porque tengan Una incapacidad O una impotencia Sino por el reino De los cielos Y luego Como si supiera Ya que Dos mil años Después iban a aparecer Unos protestantes Atacando Este estilo de vida Dice Jesús Quien pueda Comprender Que comprenda Y el que no Que monte un changarro Y que se haga protestante Porque es que La radicalidad De Jesús Es así de fuerte La exigencia De Jesús Es así de clara Él no se anda Con rodeos Y no se anda Tratando De convencer Y de hacer felices A los demás Como de calmar Las dudas Como de reducir La exigencia De su enseñanza Para que más personas Lo sigan No Es una muestra Más como lo leíamos Ahorita en el evangelio De este domingo Que Jesús Cuando llama A alguien Exige todo No seguimos A Jesús Por partes Y a ratitos Jesús nos quiere Sus discípulos En todo momento Y con toda fidelidad Vamos a escuchar Una canción Muy conocida Por todos aquellos Que van a la misa Y que En la sagrada Eucaristía Viven su fe Como esposos Como esposas Como solteros Como laicos Guiados por aquellos Que por el amor Misericordioso Del Señor Hemos sido llamados A hacer las veces suyas En su iglesia Transformando ese pan Y ese vino En su propio cuerpo Y en su propia sangre En su propia alma Y en su propia divinidad Tú Has venido A la orilla No has buscado Ni a sabios Ni a ricos Tan solo quieres Que yo te siga Señor Me has mirado A los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre Y en la arena He dejado Mi barca Junto a ti Junto a ti Buscaré otro mar Tú Sabes bien Lo que tengo En mi barca No hay oro Ni espaldas Tan solo redes Y mi trabajo Señor Me has mirado A los ojos Sonriendo 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 Has dicho Mi nombre Y en la arena He dejado Mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Tú Tú Necesitas Mis manos Mi cansancio Que a otros Descanse Amor Que quieras Seguir Seguir Amando Seguir Me has mirado A los ojos Sonriendo Dios Has dicho Mi nombre Y en la arena Y en la arena ansia ansia Eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, y en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, y en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Esta canción es entonces el escenario perfecto para hablar del celibato como de una llamada especial de Dios a seguirlo, a pescar hombres, a hacer su misión, a continuar su misión en el mundo. Con la definición que Cristo nos da entonces allá en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 19, en el versículo 12, en el que habla de un grupo de hombres llamados por él, para que se hagan eunucos a sí mismos por el reino de los cielos. Podemos definir el celibato entonces con el catecismo de la Iglesia Católica como el estado o condición de los que han elegido no casarse por amor al reino de los cielos, para darse así por completo a Dios y al servicio de su pueblo. Los invito a que mediten de manera más detenida en torno a los numerales 15, 79 y 15, 80 de nuestro catecismo de la Iglesia Católica para que encuentren allí una riqueza supremamente amplia y profunda en torno a este tema del celibato. Y así entonces tengamos más claro lo que Dios desea para nosotros a quienes ha llamado como sacerdotes en su iglesia con esta opción de vida que no contradice, ni ataca, ni se opone a la otra forma de vida que es la matrimonial, sino que la complementa, como ya en ese pasaje de Mateo 19, Jesús nos ha enseñado. Vamos a hacer una pausa entonces sobre esta catequesis acerca del celibato para escuchar unos anuncios y unos comerciales en nuestra diócesis y que estemos enterados entonces de los eventos que tienen que ver con todos nosotros. Hay ocho parroquias cerca de sus casas en las ciudades de Lenore City, Knoxville, Oak Ridge, Alcoa y en Maynardville, en las cuales los hispanos ya hacemos presencia y tanto nuestros sacerdotes como los líderes laicos han desarrollado programas en los que ustedes pueden participar en español. Estas iglesias tienen misa en español durante estos horarios. Todos los sábados a las 7 de la noche en Lenore City, en la parroquia Santo Tomás Apóstol, en Knoxville, en la parroquia Todos los Santos, All Saints, y en Alcoa, en la parroquia Nuestra Señora de Fatima. Todos los domingos puede asistir a misa en español en las siguientes iglesias y horarios. En Oak Ridge, en la parroquia Santa María a las 2 de la tarde. En Knoxville, en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús a la 1 de la tarde. Y en la parroquia Santo Espíritu, Holy Ghost, a las 7 de la noche. En Maynardville, en la parroquia Santa Teresa de Calcuta a las 11 de la mañana. Si desean más información sobre la Iglesia Católica o donde pueden ustedes asistir a misa en otras ciudades y celebrar los sacramentos, por favor llamen a la oficina del Apostolado Hispano al 865-637-4769. También los invitamos a que le den like o me gusta a nuestra página de Facebook La Cosecha de OK para que se mantengan informados de todos los eventos de las diferentes parroquias y en la diócesis de Knoxville. De esta manera, podemos mantenernos conectados y también nos pueden enviar sus comentarios y sus preguntas para el Padre Juliano. Otra manera de enviarnos sus preguntas es llamando a nuestra oficina al 865-637-4769. Hay tanto que conocer de nuestra fe católica. Aproveche esta oportunidad y llame con su pregunta al 865-637-4769. La Iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenore City los invita a formar parte de su gran familia hispana. Ustedes están invitados a participar en el grupo de oración todos los jueves de 7 a 9 de la noche en el Centro de Vida Parroquial. La Iglesia también ofrece clases de inglés y clases de español. Los invitamos al grupo de jóvenes y a los grupos de estudio de la Biblia. Para más detalles necesitan llamar a la oficina parroquial de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde al 865-986-9885 865-986-9885 También les anunciamos el horario del sacramento de la confesión. Todos los martes a las 6 de la tarde en la Iglesia. Los sacerdotes que hablan inglés y español los animan a que acudan a este sacramento regularmente. Y recuerden que todos son bienvenidos a la Iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenor City. Para anuncios de próximos eventos por favor vea la cosecha. Y así entonces llegamos al final de este programa del día de hoy pero solamente por hoy ya la otra semana si el Señor nos presta la vida vamos a encontrarnos una vez más como hermanos y hermanas en nuestra fe para seguir meditando profundizando para seguir maravillándonos de la gloria de Dios de su sabiduría que nos ha dejado en esta su fe en la fe de la Iglesia Católica los medios para la salvación. los invito a que ustedes sigan siendo muy fieles y muy perseverantes en esta enseñanza de nuestra fe y que graben si pueden hacerlo estos programas que los compartan con otros familiares con amigos con conocidos en el trabajo en su hogar inclusive en los países de donde proceden para que todas estas malas enseñanzas y confusiones que las sectas han creado desde Martín Lutero en adelante se aclaren a la luz del Evangelio y de la verdad plena que nos ha dejado el Señor solamente en su Iglesia en la Iglesia Católica que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre que tengan una feliz semana Ven con nosotros al caminar Santa María Ven La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenore City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe hasta pronto y que Dios los bendiga y الص见 y y y y y y y lets